... Cristian Alejandro Farabelli Producciones Teatrales y Artísticas Presenta Su Radioteatro Estelar Selena, La Bastarda Historia original de Cristian Alejandro Farabelli El Radioteatro Un viaje al mundo de la imaginación Y el mágico vehículo de la palabra Para convocar a todas nuestras emociones Selena, La Bastarda Protagonizado por Irene Gutiérrez y Federico Marrero Tercer capítulo Con las actuaciones de Irene Gutiérrez como Selena Federico Marrero como Estefano Gloria Bilbao como Angélica Marínez Alves como Evelina Fabiana Zayeg como Catalina Clodet Caken como la Madre Superiora Sergio Adrián Álvarez como Diego Iván Pica como Felipe Karen Maldonado como Griselda Graciela Barroso como Ana Mercedes Gloria Escheno como Teresina Loli Sena como la Condesa Isabela Gerardo García de la Cruz como Severino Di Giovanni En los relatos Rubén Sánchez Alegrini Dirección General Cristian Alejandro Falavel Dos días pasaron desde aquella conversación Sostenida entre la Madre Superiora Martina de la Cruz Con la joven Selena En donde le comunicó la noticia De su partida a la ciudad de Buenos Aires Por otra parte el vapor Sofía Había llegado al puerto de la capital Y los pasajeros se dispusieron a bajar Y tomar su camino Estefano y Ana Mercedes Esperaban la llegada del chofer de la familia Para trasladarse hasta su casona Por otro lado Severino Di Giovanni Junto con su esposa Teresina Y la pequeña Laura Pasarían por el Hotel de los Inmigrantes Y de allí Se radicarían en Ituzaingó Donde comenzarían Una nueva vida Que llevaría a Severino A convertirse en el hombre Más peligroso de la época ¿Estás bien Ana Mercedes? Si Stefano Muy bien Y muy feliz De estar otra vez en mi país Italia es muy bonita Pero políticamente no es muy segura Para permanecer allí Creo que muchos italianos También prefieren estar acá Este año muchos de ellos Han llegado al país Prefiero mi país Espero que no sean Todos anarquistas Y violentos Como ese tal Severino Si mal no recuerdo su nombre Mejor no lo nombres Porque no sabes con qué ganas Le hubiese roto la cara Stefano Vos nunca fuiste violento Y no sos de arreglar las cosas A los golpes Sos diferente a nuestro hermano Franco Que vive provocando a la gente Y metiéndose en líos Es cierto Ana Mercedes A mi no me gustan las peleas Ni los escándalos Pero si tengo que defender A los que quiero Actúo sin importarme las consecuencias Gracias Stefano Por cuidarme tanto A veces pienso Que no sos hijo de nuestros padres Porque sos muy distinto A todos nosotros Qué ocurrencia Sí Porque de los cinco Sos el que tiene ojos celestes Y además Sos rubio A lo mejor soy hijo del lechero Si te escuchara decir eso Mamá tendría Uno de sus clásicos desmayos Por el disgusto Provocado por tu comentario Mamá siempre dice Que yo salí a su abuelo materno Que somos dos gotas de agua Sí Pero a mí Nunca me mostró Ningún retrato suyo Bué A mí tampoco Ahí llegó don Mateo Vamos que está frío para vos ¿Cómo me conocés? Sabes que soy fría lenta Vamos hermano Los hermanos Se dirigieron al auto De la familia Que los aguardaba A pocos metros Severino Di Giovanni Junto con su familia Observó la escena Del momento En que el chofer Les abrió la puerta Para que ascendieran Al vehículo Fijate Teresina Ahí tenés Estos dos aristócratas Apoyándolo Quiso mucho Camisa negra italiana De muchos de ellos Están cerca De la conservadora Del presidente Ese tal Alvear Que se dice Ser popular El galerita Así lo apodan Aquel tipo Que siempre se mostra Con bastón Y galera Severino No es tiempo De hablar De política Melio Y me Cambiamos A mi tele De inmigrantes Pero después A nuestra nueva casa En Ituzangú Aunque Hace molto Fredo Y temo Por la salute De Laurita De acuerdo Dona Ma ti digo Una cosa Espero di non Encontrarme Algún día Con questo ricachón E si sucede Espero que non Estés Para impedirme De usar el arma Allora Andiamo La madre Superiora Había partido En el tren Desde la estación Central de Rosario Junto con la joven Selena Rumbo a Buenos Aires Como don Leonardo Le había prometido Costearle Todos los gastos La madre Martina De la Cruz Decidió viajar En el vagón De primera clase Donde podría gozar De muy buenas Comodidades Durante el viaje Sabes una cosa Hija Me encanta Viajar en tren Y hacía mucho tiempo Que no lo hacía Esta es mi primera vez Madre Jamás salí de Rosario La verdad Que me gusta mucho Y más te van a gustar Estos sándwiches De salame Y queso Que me preparé Antes de salir Mmm Que olorcito Si Ah salame Estos son de campo Regalo de unos amigos De la zona De Carcaña Toma hija Come mientras Disfrutamos Del paisaje Madre Estoy muy asustada Tranquila Hija Que este tren No se va a descargar Dios nos acompaña No lo digo por eso Madre Sino porque No sé Que haré En esa casa Lejos de usted De las hermanas Estaré sola ¿Usted me entiende? No te preocupes Selena Estarás bien cuidada El señor Leonardo Es muy buena persona Y además En pocos días Iré a la casa Para visitarte Y de paso Acompañar A una hermana tuya Que vive en Córdoba Junto con Hermana mía Yo dije eso Si Habló de una hermana mía Entendiste mal Hija No madre Entendí perfectamente Usted dijo Una hermana mía Quise decir Que llevaré allí A la hermanita blanca Tengo que ir a buscar La Córdoba Junto con su hermano Mejizo Llamado Ezequiel Es muy joven Y pertenece A mi misma congregación Por eso Es mi hermana Bueno Por lo menos Seremos tres personas nuevas Las que trabajaremos allí Así es Y quédate tranquila Que son dos amores de personas Y seguramente Harán amistad Y se acompañarán mutuamente Espero que allí Esa familia sea buena conmigo Lo serás Elena Ellos te recibirán Con amor y cariño No creo que sea tan así Madre A las sirvientas No se las recibe Nunca así Elena Ellos te recibirán Con los brazos abiertos Confía en esta madre Que siempre te dice la verdad Y en Dios claro Está bien madre Sigamos disfrutando De este rico sándwich Mmm Como me gusta el salame Ja 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 Cuidado madre Cuidado Que me está Manchando con su sanguchito La carta de recomendación Que usted misma escribió Ja ja Que horror Ja 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 Mmm Mientras el tren Que llevaba a la madre superiora Y a la joven Selena Se dirigía a la capital de la república A la casa de la familia Florenza Leone Llegó la condesa Isabela Para tener noticias Sobre Estefano Y Ana Mercedes Disculpame la visita sin previo aviso Angélica Pero pasaba por aquí Quería saber si tus hijos llegaron a Buenos Aires Vos no sos una visita Sabes que aquí todos te consideramos como de la familia Es verdad, nosotras casi nos hemos criado juntas Y además soy la madrina de Estefano Cómo quiero a ese muchacho tan hermoso, inteligente, distinguido Sí, Estefano es un amor Yo siempre le digo que es un calco de su abuelo materno Sí, Angélica, tu hijo es tan diferente a todos A mí me hubiese gustado tener un hijo así Pero no lo tuviste No quiero ser mala con vos Pero a esta altura no creo que vayas a tenerlo, mi querida Nunca se sabe La vida tiene muchas vueltas No es cierto, Angélica Espero que esta vez aceptes un té preparado por mí Y el de rosas, importado Porque sé que es tu preferido ¿Aún no solucionaste el tema del nuevo personal? Ay, no, lamentablemente Pero Leonardo me dijo que esta mañana Está por llegar una muchacha Y en un par de días, otros dos sirvientes Qué bien Espérame un segundo Ya traigo tu té No te molestes, Angélica Por favor Para mí no es ninguna molestia Ya regreso Ay, espero que me salga bien el té Porque esto del té es una ceremonia milenaria Mientras la condesa Isabela aguardaba su té Entraron a la casa Estefano y Ana Mercedes Que acababan de llegar de su viaje Hola ¿No hay nadie en la casa para recibirnos? Qué cansada que estoy Ni que hubiese dado un concierto Entonces Estefano se percató de que la condesa Isabela Estaba sentada en la sala Ojeando una revista para ti Mi estimada condesa Qué alegría verla por acá Estefano, la alegría es mía ¿Llegaste bien? Y sí Aquí me tiene Sano y salvo Gracias a Dios, hijo Con las cosas que pasan en el mundo de hoy Isabela Un gusto verla ¿Qué tal, Ana Mercedes? Qué bonita que estás Muchas gracias Usted siempre tan amable ¿Y qué tal ese viaje por el país de mis padres? ¿Visitaron al Santo Padre? Esta vez no pudimos No hubo mucho tiempo Comprendo Hijos queridos Vengan a darle un beso a su madre ¿Cómo está mi madre preferida? Ay, qué loco que sos Si no tenés otra madre ¿No es así, condesa? ¿Cómo que no tiene otra madre? ¿Y yo qué soy? Para tu información Las madrinas de bautismos Somos la segunda madre de los chicos Bueno, señoras No se peleen por mí Que me van a hacer poner colorado Ana Mercedes Vení a darme un beso Claro que sí, mamá Te encuentro un poco pálida ¿Acaso no estuviste bien en Italia? Estuve bien, mamá Debo estar así Porque estoy con frío Y algo cansada Angélica Tu hija está hermosa Bueno, bueno Será mejor que se vayan a sus cuartos A descansar Sí, mamá Pero antes quiero prepararme algo para tomar Venís conmigo a la cocina, Estefano Sí, vamos a comer alguna cosita Hasta pronto, Isabela Hasta pronto, hijo ¿Nos estamos viendo, Isabela? Claro que sí, querida Permiso Ay, Isabela Acá tenés tu té de rosas Muchas gracias Pero no te ofendas Este té está frío No está óptimo En fragancia y color Y me gusta beberlo bien caliente No, no me ofendo Son años de conocernos, querida Bueno, será mejor que me vayas Y atendés a tus hijos Ellos saben atenderse solos Cuando no contamos con servidumbre, claro está Si no tenés otro compromiso Visítame otro día Sí, claro, por supuesto Acordate que un domingo de estos voy a organizar un té Pero esta vez lo servirá la nueva mucama Así le tomás el punto, Chabelita Será todo un honor participar de un evento así Nos vemos, querida Adiós Ay, Isabela es mi amiga Pero tiene demasiadas ínfulas para mi gusto Vaya Lo tomó con fragancia y temperatura óptima Ay, Dios mío ¿Dónde vamos a ir a parar? Catalina Felipe Franco Llegaron sus hermanos Mientras tanto La hermosa casona de Evelina Braganza del Junco Era el escenario de una charla sostenida por ella Y su mejor amiga llamada Griselda Burgos Una persona muy especial por su carácter Y por sus pensamientos liberales Ella nunca cometería el desatino de serle fiel a un solo amor Todo lo contrario de Evelina Que tenía ojos solo para Estefano Sos terrible cuando querés con tus comentarios, Evelina Soy una mujer que dice lo que piensa Sin importarle las consecuencias, Griselda Sí, pero sabés que Estefano muy serio y reservado Y muchas veces los he visto discutir Porque a él no le gusta que vos seas tan directa con las personas Estefano fue criado en un mundo de apariencias sociales Claro, y vos no Tenés razón Griselda Todos los que pertenecemos a un mundo distinto Fuimos educados de otra manera Y no nos contaminamos de la vulgaridad de la chusma Esa caterva carente de modales Pienso que cada persona debe estar en el lugar que le corresponde De acuerdo a su clase Sin mezclarse con nosotros que tenemos linaje y poder Bueno, pero eso no lo podemos evitar desgraciadamente Fíjate vos, el presidente Alvear que nació Al igual que yo en Cuna de Oro Está casado con esa artista lírica Ajá, la portuguesa Como la llama despectivamente tu futura suegra Hablando de mi suegra Voy a llamarla para saber si tiene novedades Estefano Ya tiene que estar por llegar Sí, debería llamarla Evelina se decide y llama a la casa de los Fiorenza Leone Y es atendida por Catalina ¿Hola? ¿Quién habla? Hola, ¿Catalina? Sí, habla ella ¿Y usted quién es? ¿No me reconoces, tesoro? No, soy Evelina, tu segura cuñada Ah, hola Sí, te escucho Quería saber si tienes novedades de Estefano ¿Novedades? No, mi hermano aún no llegó Seguro debe estar viajando y pasando la región en el barco Está bien, en cuanto llegue, decile que se comunique inmediatamente conmigo ¿Y si no llega? Ah, las cosas que decís, Catalina ¿No sería la primera vez que un hombre tan hermoso como lo es mi hermano Se encuentra en un viaje con alguna princesa que esté decidida a quedárselo para ella ¿Por qué colgaste? ¿Te picó, bruja? Catalina ¿Quién llamó? La tía de mamá Preguntándome si ya estaba lista para ir a su estancia unos días Sí, justamente te estaba buscando para que vayamos juntos ¿Vos venís conmigo, Felipe? Claro, mamá Me pidió que me quede con vos en la estancia Así de paso le ayuda a los tíos con algunas cuestiones relacionadas con el campo Ellos están muy viejos y solo nos tienen a nosotros Sí, claro Mamá nunca dejaría escapar una herencia así Por eso nos manda seguido a ver a los tíos Para que no se olviden de que mamá y nosotros existimos Catalina, sos muy chica para decir esas cosas que solo le incumben a los mayores Tengo 12 años, soy toda una señorita y me fijo en todo, hermanito Vamos a despedirnos de la familia, Catalina Me encanta ir a la estancia porque allá me salvo de estudiar Y además, la tía me deja jugar con las hijas de los peones Claro, siempre y cuando mamá no se entere Quedate tranquila que yo no diré nada Luego de efectuar el llamado telefónico Que fue atendido por Catalina Evelina se encontraba indignada A causa de la insinuación hecha por su dulce cuñadita Catalina Esa mocosa mal guiada Siempre vive inventando cosas que le sacan de quicio Tranquilizate, Evelina ¿Qué te dijo esa dulce niña? Que Estefano aún no había regresado Y que posiblemente ha conocido a otra por ahí Y está contento No le hagas caso, puras invenciones de Catalina Y además, siempre me dijiste que mucho no te quiere Esa mocosa Claro que no me quiere Y yo tampoco a ella Porque no soporto a las criaturas mal educadas y molestas Va, a las criaturas en general me parece ¡Cálmate! Sabes que Estefano es muy serio y fiel Nada de eso sucederá En cuanto llegue le pediré que nos comprometamos Llevamos mucho tiempo de novios Y creo que llegó la hora de formalizar Me parece muy atinado lo tuyo Porque Catalina en algo tiene razón Nunca se sabe si uno de estos días Se le acerca una chirusa con la idea de conquistarlo Conozco muchas de esas trepadoras Y cazadoras de fortuna Capaces de todo Más si tenemos en cuenta el bello hombre que es Estefano Sí, tenés razón Con la mayor prontitud posible me voy a comprometer con él Habían arribado a la estación Retiro La madre superiora junto con la joven Selena Que observaba con atención la cantidad de transeúntes que iban y venían apuradamente Y sin mirarse los unos con los otros Así de febril era el Buenos Aires de los años 20 Vamos hija que tenemos que llegar hasta la entrada La señora principal Porque allí te estará esperando el chofer de Don Leonardo Sí, madre, sí Pero no vaya tan rápido, por favor Que se puede caer Hay tanta gente transitando por este lugar Me estás tratando de viejita No, madre Simplemente la estoy cuidando Gracias, hija Mira, Selena Ahí está el chofer de Don Leonardo ¿Y usted cómo sabe que es el chofer, madre? Porque lo conozco desde hace años Qué viejo que está Don Mateo, por Dios A él sí que le pasaron los años Vení Vamos a acercarnos que quiero saludarlo Además tiene que entregarme un sobre De parte de Don Leonardo Muy importante Para que yo pueda continuar con mis otros viajes Sí, madre Parece bueno el señor, ¿no? Sí, Don Mateo Es muy bueno Pero qué viejo El chofer de los Fiorenza Leones Se presentó cortesmente Ante la joven y la madre superiora Y le entregó a esta El sobre prometido por Don Leonardo La religiosa Se despidió de Selena Para continuar su viaje Esperaría poco tiempo en la misma estación Y como ya disponía de un pasaje Y ubicación en el coche dormitorio Del tren que la llevaría a Córdoba Pensaba En el reparador descanso Que se tomaría durante el largo viaje La joven Selena Con tristeza Subió al auto Y una vez que éste se puso en marcha Observó con sus ojos claros Y dulces Esa sorprendente Y maravillosa ciudad Que nada tenía que envidiarle A ninguna capital europea Luego de unas cuantas cuadras Desde Retiro Hasta la Recoleta El chofer se detuvo Y bajándole su maleta Le indicó cuál era la gran casona A donde debía presentarse sola Aturdida y nerviosa Selena ingresó al jardín Por la primera puerta de rejas Sin querer Manipulando la pesada puerta Hizo un mal movimiento Con tan mala fortuna Que terminó golpeando con su maleta A un joven que pasaba en su bicicleta Y que de milagro Encima yo abro dos horas más tarde Porque se enfermó mi mamá Y la tuve que atender Cuantas complicaciones Yo diría demasiadas complicaciones Nena Mire Aquí están Tome sus llaves Y le pido por favor Déjeme de llamar nena Tenga usted muy buenos días Pucha Qué carácter tiene esta chica Debe ser una inmigrante más Que se vino a caer en la ciudad Será mejor que me vaya a abrir el mercadete Una vez que se fue el dueño del mercado De quien sabremos más en el futuro Selena se dirigió asustada Hasta la puerta principal Tocó varias veces el timbre Y al cabo de unos instantes Abrió la puerta a doña Angélica Que con aire despectivo Y poca amabilidad La recibió La joven sintió en ese momento Ganas de salir corriendo Hasta la estación de trenes Y así regresar nuevamente a Rosario Pero sus piernas Ante la presencia de esa señora Estaban paralizadas Por el temor que sintió en ese momento Entonces Atinó a saludar Y se presentó Buenos días Soy Selena Ríos Vengo del convento de Rosario Sí Ya sé Permitime la carta de recomendación Aunque fue mi esposo en este caso Quien se cargó de estos menesteres domésticos Tratándolos directamente con la madre superior Del convento de Rosario Donde venís La carta Sí, claro Aquí lo tiene Señora Se dice Aquí la tiene señora Sí, señora Ay, está un poco sucia y arrugada Espero que no seas así en todas las cosas Es que había mucho polvo durante el viaje y... Pero esta carta tiene olor a salame ¿Olor a salame? No me interrumpas Estoy leyendo Disculpe, señora Bien Ahora acompañame Pero acordate esto Es por la puerta de servicio Por donde siempre tenés que entrar Entrar y salir ¿Comprendés? Sí, señora ¿Por qué me miras así? Sos muy joven y bonita Acá dice que pronto cumplirás 21 años Así es Sabe que a mí me encantan cumplir años Por las tortas Por los regalitos Limitate a responder únicamente A las preguntas que yo te formulo No me agradan las sirvientas conversadoras Pierden el tiempo en conversaciones absurdas Se olvidan que hay miles de cosas para hacer en una casa Ay, disculpe, señora Además Nunca Pero nunca te olvides Que Rolo ocupás en esta casa Sos una simple sirvienta Así que nada de familiaridades Ni vulgaridades con los integrantes de mi familia Te ordeno Que no te acerques demasiado a ellos Solamente Lo justo y necesario Tengo tres hijos varones Muy apuestos Si bien uno de ellos ya tiene una novia De su clase, por supuesto Los otros dos están sin compromiso No falta por ahí alguna torrentita de tu clase En busca de alguna fortuna importante O de un buen apellido como nuestro He sido clara, ¿no? Sí, señora Ahora entrá Entrá conmigo Y seguime que te llevo hasta el tercer piso Donde están las habitaciones de la servidumbre Dejá toda tu ropa afuera Le voy a pedir a la lavandera Que la desinfecte No es necesario, señora La traje limpita desde Rosario Sí, cómo no Vaya a saber qué peste anduvo dando vuelta Durante tu viaje Yo no quiero que ingrese a mi casa Nada Que ponga en peligro a mi familia Ahora acompáñame, Selena Ríos Vaya apellido ordinario y vulgar que tenés Señora, no comprendo por qué usted Callate la boca y seguime Espero que esta sirvienta no sea igual que las demás Parecen cortadas todas por las mismas tijeras estas Gracias por ver el video El Radioteatro Estelar los espera la próxima semana Para compartir otro vibrante capítulo de esta apasionante historia La Antesala del Futuro Un viaje donde el pasado se hace presente y se proyecta al futuro Fue una producción de Cristian Alejandro Farabelli, Omar Astorgano y Rubén Sánchez Alegrini Para la Antesala del Futuro Muchas gracias por vuestra atención Y será hasta la próxima semana La Antesala del Futuro La Antesala del Futuro Gracias por ver el video.